Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Así que hoy, el video de hoy. Hay tantas cosas que ocurrieron desde que subí el video pasado que realmente... O sea, no sé si pueda... o sea, si me acuerdo de todo y además si lo puedo poner como que en orden específico porque... ¡ay! Si no vieron mi video pasado, subí todo el caso que está causando mucho revuelo en Instagram que es esta nueva cuenta que nosotros le apodamos carlosmame2 donde pues sí, efectivamente una cuenta de alguien empezó a subir historias de que algo raro estaba pasando en Rosarito que Rosarito es un municipio de Baja California, aquí dentro de... pues del país de México y... bueno, o sea, estaba causando revuelo, estaba ganando seguidores, estaba sonando mucho la historia y pues yo hablé de ello. Varias cosas raras ocurrieron a partir de ese video, las cuales les voy a platicar el día de hoy y les voy a platicar otras cosas que ocurrieron y que he descubierto a raíz de ese primer video que subí Así que si no has visto a ver ese video, te lo dejo aquí en una pestañita que va a aparecer aquí para que vayas a verlo y pues luego vengas a este para que te enteres de qué se trata este caso si es que aún no sabes de qué estoy hablando Así que bueno, vamos a comenzar con este video Les dejo mis redes sociales, Instagram y Facebook y pues ahora sí que vamos a comenzar ya porque está muy extraño y no sé qué tan largo vaya a quedar este video Ok, así que el día hace... dos, tres días, creo que con este que ustedes van a saber en este video subí el video sobre todo el caso de Rosarito junto con todas las historias que acaban de ocurrir hasta ese entonces y yo les dije si pasa algo más pues no lo voy a poder adjuntar aquí porque pues yo necesito editar el video, subirlo y demás Entonces en eso me encontraba cuando esta cuenta empieza a subir más y más y más historias de que TV Azteca se había puesto en contacto con él supuestamente para hacerle una entrevista para que él dijera todo lo que estaba pasando en Rosarito y ayudarlo y que lo iban a esperar de tal lado y no sé qué bueno Entonces pues ya, esta persona empieza a subir más historias pero de repente de que están incendiando todo el perímetro donde estoy ahora estamos acá, mi amigo Ronnie lo acaban de disparar unos días estaban muriendo, otros ya estaban bien al otro día ya estaban peleando casi de la mano entonces pues todo esto estaba bastante raro Ok, entonces bueno, lo primero que ocurrió con ese video que la verdad es que sí me causó mucha curiosidad fue un glitch súper extraño que ocurrió en mi video y esto se los quiero mencionar porque es algo que me comentaron mucho en aquel video si gustan pueden ir a ver ese video en el minuto 14 más o menos es que empieza esto, empieza a distorsionarse así la imagen súper gacho y muchos así de que, oye está súper padre tu efecto, no sé qué y yo, ¿de qué me están hablando? y me fui a checar mi video y efectivamente en YouTube aparecía con ese glitch y pues yo revisé el video en mi computadora y eso no ocurría de hecho se los enseñé en una historia en Instagram por eso les digo que me sigan por Instagram porque los que no me siguen por allá pues se pierden muchas cosas que no digo por aquí entonces ahí les enseñé mi video en la compu y está perfecto pero al momento de subirse a YouTube como que eso empieza a fallar pero bueno, eso estuvo muy raro si quieren ir a ver esas historias síguenme en Instagram entonces pues total, se publica el video empieza pues a verlo la gente y demás y me empiezan a seguir cuentas en Instagram portuguesas no, no portuguesas, son de Brasil pero más bien hablaban portugués y yo así como, bueno, o sea, pues no pasa nada así pasa de repente cuando uno rastra un hashtag y llega y le gusta la foto pues empieza a seguir una persona y a veces no hablamos del mismo idioma y tal, tal en fin, el caso es que ya pasa ese día, todo bien mucha gente así de que, ay no, sí el caso está raro pero pues es súper ficticio, es súper inventado además de que publicó una historia de que están quemando el perímetro no sé quién hizo un video y resulta que ese video lo tomó de la Amazonas que se está quemando es eso, o sea, no es nada que él haya grabado también bajó varias cosas de la cuenta de Twitter de The Zone Spanish donde se supone que en la comunidad donde esta persona está de la cuenta de The Zone Spanish tomó varias cosas de ahí y la subió a sus historias como si eso estuviera ocurriendo en Rosarito entonces yo creo que más bien empezó a llamar la atención esta historia por la, o sea, como, ¿cómo les puedo decir? por cómo todo el mundo lo estaba desmintiendo y aún así ya seguía con su historia así, ay no, sí, bajo más cosas de aquí y de allá y de allá pero pues no digo nada ya, ese día me duermo, me llegaron muchísimos mensajes me empezaron a seguir cuentas brasileñas obviamente hablando pues en portugués y demás y me mandaban así como que fotos de videos antiguos y cosas así, yo así como... ok, o sea, no estoy diciendo que no todos los que hablan portugués pueden hablar español pero es raro que alguien que hable portugués llegue a mi canal que es totalmente español yo así como, bueno, pues ya no contestaba sus mensajes ni nada y me fijaba y algunos no me seguían y aún así me mandaban mensajes con fotos de mis videos pero antiguos y yo, bueno, así, sin ninguna palabra solamente la foto así como de que te estoy viendo y ya una chica me manda, o sea, una chica me etiqueta en un comentario en la foto del suicide y me pone, esto todo es mentira, no sé qué, bla 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 y me etiqueta el caso es que me dice, me manda un mensaje y me dice oye, fíjate que a raíz de que yo puse ese comentario alguien me siguió y ese alguien nos estuvimos mandando mensajes yo estaba como muy hostil pero ya después ya empezamos a hablar bien y son los mensajes que les voy a leer a continuación después voy a leer otros tweets de alguien que lo ha estado desmintiendo pero primero les quiero decir que bueno, ok, me duermo y a la mañana siguiente ya reviso mi celular, empiezo a leer los comentarios y un canal en portugués me puso a mí en mí, o sea, en los comentarios de ese video de sucede me puso, hola, me lo puso en inglés pero su canal es en portugués me puso, hola, ¿por qué estás diciendo en tu video que yo hago giveaways? me puso, ¿en qué estás? o sea, como, pues sí, ¿en qué estás haciendo? o ¿por qué lo estás diciendo? debería meterte como en un reclamo, no sé qué y yo le puse así de que uno, no sé quién eres porque decía que yo había puesto su información y sus fotos y yo así como uno, no sé quién eres dos, no sé de qué info me estás hablando y tres, no sé absolutamente nada de ninguna fotos de lo que tú me estás diciendo y en todo caso de que, pues, algo tuyo haya aparecido en este video pues es algo que es público a lo cual, pues, yo puedo hablar entonces, este canal estaba verificado o sea, es decir, que tiene más de 100 mil suscriptores me paso su canal me doy cuenta que tiene, sí, como 130 mil suscriptores, creo tiene un solo video donde en este video se la pasa haciendo giveaways o sea, así como que una en vivo estaba transmitiendo en vivo así como, o sea, estoy casi seguro que si me meto ahorita sigue haciendo ese mismo en vivo y estaba haciendo giveaways de quién sabe qué videojuego y así como, ¿por qué tendría más de 100 mil suscriptores haciendo esto? porque lo estaban viendo literal como nueve personas entonces, se me estaba haciendo muy raro entonces me dio la impresión de que esta cuenta que se llama Suceden si ustedes se meten a información de la cuenta y demás se pueden dar cuenta que ha cambiado de nombre como ustedes no tienen una idea de hecho, les voy a leer algunos acaba de subir historias ahora que he regresado a mi casa y he despertado del coma algo raro sucede en el bosque fuera de mi casa ahora sí ya se volvió Carlos Mame, o sea y aquí dice nombres de usuario anteriores ver los cambios de usuario de Suceden realizó en su nombre de usuario desde septiembre de 2017 y vean todo esto todos esos han sido sus nombres de que Hiper Sub, Hiper Shub, Hiper Design Golden Go Official Merluci, Video Random Hacks de Vida Momosab Momosab, Momosab Video Random Adidas Te Necesita Memesad otra vez Adidas y Modelos que era lo que les comentaba en el video anterior y de repente en agosto 23 empezó a ponerse Suceden, Suceden, Suceden Suceden hasta el que tiene ahorita es decir pues que esta cuenta existe hace un montón de tiempo que no sé qué está haciendo y pues empezó a cambiar de nombres entonces me dio la impresión de que realmente estaban esperando como que alguien hablara sobre este tema para empezar como hacerles scam o sea me dio la impresión de que de verdad ellos quieren que yo les dé algo a cambio porque yo hablé de su historia así me da sí me doy a entender más o menos o sea me quisieron como estafar o amenazar hasta cierto punto de que o sea estás diciendo que yo hago y no sé qué esas son mis fotos y bla 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 a eso más o menos me dio la impresión pero bueno vamos a los mensajes de esta chica me pone hola vi tu video hoy sobre el chico de Rosarito me fui a su cuenta hice un comentario en la única foto que tiene que es en la primera donde tiene pues una foto de un hombre un tipo me empezó a seguir enseguida de hecho te etiquete y aquí ustedes están viendo pues el comentario que ella me puso que puso no invente solo googleen Rosarito y verán que todo es falso no hay ninguna noticia sobre esto o sea crees que nos puedes engañar creo que viste demasiadas películas jodibudenses y eso de que el chip de Portugal really más falso que Carlos Name y me etiquetó en ese comentario entonces inmediatamente alguien la empecé a seguir que es esta cuenta que se llama Ronnie B6 solo tenía una historia y esta historia es la siguiente que dice el hdp de ayer se lo he inventado todo me quitó mi otra cuenta para que ganara solo el seguidores es mentira todo eso de que Rosarito de NS no sé qué es eso que es para ganar seguidores y están compinchados con más cuentas y ahí fue donde me cayó como una pisita en el rompecabezas de que sí están tratando como de hacer un scam gigante no sé ahora entiendo eso de raperitos tontos el chico del perfil creo que es un rapero de Estados Unidos esta cuenta de Ronnie que casualmente Ronnie es la persona que está de amigo o es amigo de Aiden y le pone mi cuenta no es mentira la cuenta mentirosa es de él que me ha robado la cuenta para ganar el seguidores para hacérselo de Adidas por eso sale etiquetado muchas cosas de Adidas y antes de hablar entérate bla 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 o sea la ofendió un poquito y eso que él y yo estábamos compinchados a lo que ella le contesta relájate primero que nada soy mujer y segundo nunca dije que tu cuenta era mentira dije que esa cuenta era la falsa es decir la de Aiden lo siento me cabreó Aiden con lo que hizo y quién es él por qué inventó todo eso lo inventó para ganar seguidores para luego promocionar cosas de Adidas fakes para que parezcan reales tú sabes que si cuelgas una cosa de Adidas en una cuenta que tiene muchos seguidores la cuenta se lo cree después solo es para eso y cuando tenga más fama coger y ponérselo personal el Instagram o sea quiere estafar gente sí quiere estafar gente quiere hacer marketing fake por eso está etiquetado muchas cosas de Adidas oh vaya por qué dices que la cuenta era tuya la cuenta mía era la antigua de Ronnie estaba compinchado con él pero me hackeó la cuenta al ver que me subían seguidores sale etiquetada mi antigua cuenta por ahí era Ronnie que es en la que Aiden está pues etiquetándole de que no sí estoy acá y de hecho si ustedes se van a la cuenta de Ronnie sí hay o sea es como que están haciendo un backup a su historia es decir que Ronnie está diciendo no sí Aiden y yo estamos aquí por allá y me dispararon en el pie y ahora se me cayó la pierna y no sé qué pero aquí andamos lo estoy difundiendo porque si no también me hackeará la cuenta y seguirá la gente creyéndose la farsa que ha inventado y el quién es no sé nunca me ha enseñado fotos de su cara estuvimos un tiempo hablando y me dijo que sí quería participar con él y le dije que sí y me terminó estafando a mí también o sea que los dos iban a estafar él yo no he estafado ha sido él o sea sí tenía planes de estafar los dos pero al final pues nada más Aiden estafó a mí me dijo que me pagaba pero me estafó a mí y me mandó muy lejos y fue aquí donde pues cae otra cosa de que pues algo están haciendo con esto pero no me suena como Carlos Name o sea de verdad Carlos Name ha hecho todo él solo o sea todas las historias nunca nunca le han cachado a alguien que haya tomado algún fragmento de otra historia y pues aquí la gente sí se lo está comprando no mucho no mucho porque este Carlos Name subía así de seguidores esta persona no tanto porque cuando yo hice mi video hace dos tres días tenía 215 y ahorita 265 mil o sea no ha sido tantísima pero pues realmente no sé si eso es lo que quieren de que la gente hable de eso y después pues sí como me hicieron a mí de que oye tú estás diciendo que yo sabes qué ahí te va esto y me tienes que dar dinero para yo poder dejarte tu video ahí y no sé qué ya por último me gustaría enseñarles un hilo que se abrió Victoria en Twitter donde les miente asocien con varias cosas específicas como los que les decía de que pues las fotos eran tal y tal y tal ustedes lo van a estar viendo en pantalla igual que yo pero bueno lo del GPS lo subió The Sun is Vanish de que una luz roja extraña en el cielo también casi todo de hecho lo saca con The Sun is Vanish ustedes se pueden ir a la cuenta y se dan cuenta de que todo es de ahí lo de las latas que están colgadas y es que en las puertas de la gente de Rosarito también la verdad es que me suena que algo turbio están haciendo pero no turbio paranormal ni turbio así como que oscuro no más bien un plagio de algo una scam un algo así así que vamos a ver qué giro toma su historia ahora que a mí se me hace que va a querer pegarle como lo de Carlos Nami ya que lo han cachado mil y cien veces en sus mentiras y qué quiere hacer The Sun is Vanish México versión 2 temporada 3 etcétera etcétera vamos a ver en qué acaba este fin de semana si algo más pasa pues ya lo reportaremos en otro video porque hizo bastante largo así que díganme sus opiniones ustedes qué opinan si me quisieron como afectar en ese punto yo la verdad es que ni caso les hice porque no tienen de dónde proceder así que adiós espero que les haya gustado síganme en Instagram por si hay algo extraño pues allá se los voy pasando hubo gente que me mensajeó de que también nos empezaron a seguir ustedes cosas raras de que empezaron a indagar un poquito así como son la persona que me mandó las imágenes de la conversación muchas personas así de que hoy me está doliendo mucho la cabeza y demás a partir de ese video realmente no sé qué está pasando espero que les haya gustado mucho los quiero y pues vamos a ver en qué acaba este caso misterioso les mando besitos y recuerden que tengo mi canal ASMR por aquí les voy a poner el último video que subí que les va a encantar sobre personas odiosas en el cine lo más odioso que pueden imaginar pues yo lo hice en un roleplay de ASMR y otros videos que yo siento que les pueden gustar los quiero mucho y nos estamos viendo bye bye y nos vemos en el próximo video